Pues estamos aquí en este majestuoso lugar del estadio BBVA, Bancomer, aquí en Nuevo León. En este episodio número 110 venimos hasta Guadalupe, aunque mucha gente cree que por ser sede de este estadio de los rayados de Monterrey, está en Monterrey, pero no, está aquí en Guadalupe. En Guadalupe, donde está el mero cerro de la silla. Es correcto. Oye, hablando del mundial, pues tú ya empezaste con toda la actividad mundialista. Sí, así es. El día que fue el cierre, que fue el 18 de diciembre del 2022, el último juego que todos estábamos infartados entre Francia y Argentina. Una vez que terminó el juego y fue la clasura, empezó el reloj, se estableció en la plaza principal, para ir contando cada día que tenemos para llegar a este majestuoso estadio que será subsede de la FIFA y que vamos en el día 1190. Nos quedan 1190 días para organizarnos para un gran evento mundialista. Se oye muy fácil hablar de mil días, pero realmente queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Cada día que pasa se acorta más la distancia y hay que ponernos a trabajar. Ya lo hemos platicado con el gobernador, con su equipo de la administración pública, con el alcalde de Monterrey lo hemos platicado. Estuvimos en una mesa trabajando y lo hemos platicado también con todos los alcaldes del área metropolitana. ¿Por qué? Porque una sencilla razón, todo Nuevo León es subsede del mundial. Y todo Nuevo León y todos sus municipios, especialmente del área metropolitana, nos tenemos que poner las pilas porque muchos extranjeros, algunos se quedarán a hospedarse en San Nicolás, en Monterrey, en San Pedro, ahora sí que es donde encuentren lugar. Y también aquí en Guadalupe. Aquí también en Guadalupe. Las actividades de servicios, pues imagínate el número de comensales que van a tener. Todo eso tienes que irte preparando con tiempo para recibir en esta área metropolitana a muchísima gente que nos va a visitar y que estoy seguro que se van a sorprender y que la imagen del Cerro de la Silla en ese primer juego, ya lo veo cuando empiece la transmisión, lo primero que van a poner es la imagen hermosísima de este Cerro de la Silla que está sentado en su parte de cara a la ciudad, pues va a ser la imagen para el mundo. Y el estadio, que es un estadio hermoso. Es emblemático además. Para quienes no conocen dónde está ubicado realmente, yo creo que serían los menos en Nuevo León, donde está ubicado este majestuoso estadio, está en Guadalupe, a las faldas del Cerro de la Silla, que realmente también está en Guadalupe. Incluso preguntaban, ahora que andábamos en Durango, por qué el Cerro de la Silla, ya tuvimos que explicar, pero se necesita más difusión de todo. Es una silla de montar. Y mucha gente, nos decía el director, el líder de Posta Deportes, Javi Alonso, nos decía que son 48 probabilidades de que aquí estén algunos de esos equipos, porque van a jugar 48. La ciudad la estás preparando para eso. Vamos a trabajar, ya tuvimos una reunión el 11 de enero, Monterrey, Guadalupe, con Hernán Villarreal y con Luis Donaldo Colosio. Sin duda, pues hay que involucrar a toda el área metropolitana. Como una reunión anterior, esa semana habíamos tenido una reunión de trabajo, cuatro alcaldes por donde atraviesa el río Santa Catarina con el gobernador. Santa Catarina, San Pedro, Monterrey y Guadalupe. Y así empezó cuando le dije, pues el primer impacto que van a tener los visitantes, pues es la caseta del municipio de Guadalupe. Y esta primer caseta, pues es como la puerta de entrada al área metropolitana. Entonces, ahí empezó el gobernador a ver varias cosas de lo importante que es el río Santa Catarina, qué tenemos que hacer. Y ahí fue donde le solicité que si por lo pronto me podía reunir ya con Hernán y con Colosio para ver temas que son de primera mano. Por ejemplo, le decía yo, Avenida Chapultepec. La Avenida Chapultepec tiene que ser remozada, es decir, no solamente es el pavimento, son sus banquetas, banquetas amplias para que los visitantes iluminadas puedan caminar, porque pues muchos estarán a lo mejor en el Parque Fundidora, aunque ya tienen ahí el puente peatonal que está construyendo, pues deben de bajar por el Parque España, hacia el interior de las colonias, cuál es la ruta que vamos a trazar para el visitante, la estación del metro. Le dije, esto es como cuando se va a casar el hijo, oye, pues andas arreglando toda tu casa, si tienes mucho dinero, pues cambias la sala. Y si no, pues la retapizas, pero tratas de ponerla bonita, porque es un acontecimiento importante en tu familia. Y así es para los nuevoleoneses, un acontecimiento internacional de los que pocas veces suceden y de los que estuvimos siempre cruzando los dedos para que un día llegara un evento internacional a nuestro estadio. Así lo visualicé en el 2008, en la primera administración, cuando estábamos viendo el terreno y cuando se firma el comodato, que nos invitaron a participar, además sede del estadio, se hizo aquí en La Pastora, estuvo el gobernador José Natividad González Parás, estuvo también José Antonio Fernández, presidente de FEMSA, y se firma el comodato. Entonces, o sea, un día tiene que haber un mundial aquí, porque el estadio es uno de los estadios más modernos de América Latina, quizás el más moderno de América Latina, y se preparó para eventos internacionales, como lo hemos tenido con eventos, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando vino Coldplay? Sí. Estaba llenísimo, el famoso Bad Bunny, bueno, no... Que hasta voló por aquí. Sí, bueno, andaba volando, entonces... Son acontecimientos tan importantes que este estadio está preparado para ello. Oye, estás hablando del 2008, pero era tu intención en ese entonces de que aquí hubiese un mundial de fútbol, hoy ya es una realidad que va a suceder ese mundial. ¿Qué sientes? Pues mira, primero, son muchas coincidencias, porque 2008, y hoy pues como presidenta municipal me invitaron, nunca pensé que iba a regresar de nuevo a ser presidenta municipal, pensé que era una tarea dentro de mi trayectoria concluida, gracias por darme la oportunidad a los electores de ser su alcalde. Y cuando me invitaron aquí para esperar la noticia, con la directiva de Rayados, González Ornelas Pepe, un buen amigo, entonces presidente, y Pedro Esquivel, pues estábamos así, no voy a hacer que cambiaran de sede, de verdad estábamos nerviosos. Y bueno, cuando escuchamos que aquí iba a ser la semia, se me hace el nudo en la garganta, estallamos de alegría, y bueno, pues ya llegó la hora de prepararnos para este gran evento, y por supuesto que el 16 de febrero recibimos al señor Jurgens, que es el director de competencias de FIFA, estuvo en Palacio de Gobierno con el gobernador, y ahí estuve yo, con una agenda ya definida, de muchas acciones que se tienen que preparar, y de un programa con actividades. Ahorita hablabas de ese inicio en el 2008, yo nomás quisiera ubicar a la gente que no conoce todo el desarrollo que hay alrededor del estadio BBVA, donde juegan los rayados, que tanto apasiona tanto a mi ángel de la guarda, como a Martín González, el director editorial, aquí alrededor de todo esto hay un desarrollo ambiental muy importante, debilitaron toda la parte del río, la parte de las camineras, pero incluso el mismo estadio tiene una certificación ambientalista a nivel internacional, que le acaban de pasar a esta parte ambientalista, que el agua con el que se riega todos los días el césped de este estadio, es agua tratada, todos los desechos de aquí son reciclados, toda la iluminaria es LED para ir eficientando, pero este desarrollo ecoambiental del estadio, también va más allá hacia todo Guadalupe. Bueno, primero está sentado en uno de los pulmones que tiene el área metropolitana, que es La Pastora, hermosísimo, como La Pastora no hay otro lugar en Nuevo León y en el área metropolitana, bueno, te lo digo porque soy de Guadalupe, pero bueno, yo creo que como tú bien iniciaste, estamos en las faldas del Cerro de la Silla, que es majestuoso, y que si ya mucha gente ha oído hablar del Cerro de la Silla, van a terminar por conocerlo, porque pues son demasiados televidentes que estarán pendientes del mundial, y yo estoy segura que la primera imagen de golpe es el Cerro de la Silla, así la visualizo, y después la majestuosidad de este estadio, además el ambiente, todo lo que va a haber alrededor, y cuando una vez yo venía en vuelo, pues ya veníamos entrando por el área metropolitana, y creo que fue el año pasado, y de repente pues se veía ya semiárido todo, y semiseco, porque ya estábamos entrando a este cambio climático y a la sequía, y de repente me dicen, Cristina, ¿qué es eso que se ve verde? ¡Ay, es el estadio! Y dije, bueno, todo ese verde es un collar de esmeralda, porque son los sabinos, que están asentados en el único río vivo que corre, desde Monterrey y todo Guadalupe, hasta llegar a Juárez, y desemboca en el río Santa Catarina, que es el río La Silla. Entonces se cuenta que en primavera y verano es verde, majestuoso los sabinos, y en otoño-invierno es como si fuera una matista o un topacio en color cafecito, donde se ven las hojas secas. Por ejemplo, ahorita si tú vas al río y los sabinos, ya las copas se empiezan a llenar de las garzas, que ya hicieron su recorrido para anidar. La verdad es una belleza, y estamos listos. Mira, esa primera reunión que tuvimos, ya presentamos la infraestructura de calidad mundial, con la que tenemos que llegar al estadio, avenidas alimentadoras, modernización de nuestro parque Tolteca, el parque Vial Guadalupe José Alvarado, integración del distrito T al parque lineal Río La Silla, somos vecinos, la integración del parque España a Corredores Verdes, la modernización del mirador teleférico de Cerro de La Silla, que se quedó pendiente, te acuerdas ese teleférico y se quedó la plancha. Bueno, pues hay que hacerle un mirador, porque mucha de la gente que viene practica el senderismo, y le va a encantar subir, la modernización de las estaciones del metro, y empezamos nosotros a revisar con algunas ideas, eso no quiere decir que es el proyecto final, pero es un anteproyecto con el cual nosotros tratamos ya con el gobierno del estado y con el alcalde Colosio, entonces aquí ya vienen las avenidas, desde el par Vial Morones hasta Constitución, Benito Juárez, Miguel Alemán, Chapultepec, José Alvarado, Pablo Oliva, Celoy, todo lo que se tiene que hacer, los conceptos, accesibilidad de banquetas, calidad de pavimento, reinevelación de registros y rejillas pluviales, iluminación, semaforización vial y peatonal, señalización, en fin, nos queda mucho trabajo por hacer, eso son las avenidas. Esto va a ser beneficio no solo para la afición mundialista. No, se queda, se queda un beneficio ya para la población, para las familias de Guadalupe, y no solamente estamos hablando de Guadalupe, es Monterrey, es todos los municipios, todos los municipios estamos implicados, y uno de los temas importantes, además de infraestructura de calidad mundial, tiene que ver la seguridad. La seguridad es sumamente importante en un evento de estos, en donde le tienes que dar la seguridad a todo el visitante, de que va a haber orden, que va a haber paz, que va a haber tranquilidad, que van a poder caminar por nuestras calles, que no va a haber un hecho de violencia, o algo que perjudique la imagen de Nuevo León y de México. Sabemos de la enorme responsabilidad que esto significa, porque se tienen que llevar todo visitante, la mejor imagen de Nuevo León y de nuestro país. Va y entonces no esperemos adentro de cuatro años para andar celebrando, empezamos ya la celebración. Tú tienes una... 1.190 días. Que es nada. Nada. Dices, ¿cómo dice el ciudad para qué? Ciudad Guadalupe, la ciudad para qué. Yo creo que es el momento idóneo, incluso hasta para invertir. Oye, y ya en lo personal, ya para finalizar, ya estás empezando otra vez a jugar en equipo, por lo que veo, que es tu estado natural de saber jugar en equipo, hablas de varios órdenes de gobierno, también las empresas van a estar involucradas, sin duda alguna. todos tienen que involucrarse. Los ciudadanos. Pero, ¿tú cómo te sientes en este momento? Tú en lo personal. Muy bien, muy contenta, muy agradecida a Dios, porque siempre, desde hace muchos años, me ha dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta, y lo que más me gusta es trabajar y servir a la gente. Así que estoy muy contenta siempre en la función pública. Y lo que comenzaba yo diciéndote hace un rato, antes el político era de oficio, y hay grandes ejemplos como un don Alfonso Martínez Domínguez, que creo que sería el prototipo de lo que podríamos hablar de gobernantes de Nuevo León, de oficio. No tenía grados de educación superior, pero tenía una gran capacidad, una gran inteligencia, sensibilidad, sentido común, y ha sido uno de los gobernantes más importantes. Ahora, los políticos son de profesión, y esa profesionalización, pues bueno, te lleva a estudiar, a prepararte en las universidades, a tener posgrados, ¿verdad?, para estar más preparado y atender. Lo que yo tendría que preguntar, si todo esto le hemos añadido, esa sensibilidad y ese sentido común, que nos dejaron atrás generaciones de políticos, que hicieron instituciones de México, que generaron un Estado democrático, que hoy gozamos de muchos privilegios, que se construyeron en base al talento y a la capacidad de muchos mexicanos. Ya para finalizar, antes de irnos a patear un poquito el balón, recordando a tu papá, cuando tú jugabas de niña, viendo hacia atrás, así este majestuoso, viendo hacia atrás tu trayectoria política, precisamente de ese gobernador Martínez, que te decía la niña. La niña, siempre ha sido cada una de mis etapas del momento. Yo te puedo decir que fue mi momento cuando estuve en el PRI estatal y que tenía cada semana reunión con el exgobernador Martínez Domínguez y me decía la niña. La niña. Posteriormente te puedo decir que una de mis etapas también productivas fue en la Cámara de Diputados. He tenido el privilegio, gracias al voto del ciudadano, tres veces ser diputada local, no, tres veces diputada federal y una local. Pero fíjate lo que son las cosas. La profesionalización legislativa la alcanzo en la tercera ocasión, que soy diputada federal y soy calificada dentro de los 500 como el primer lugar de productividad dentro de los 500, que es sumamente complicado porque esa calificación te lo dan organizaciones académicas, si a eso le sumo que cuando llego al Senado me da la oportunidad el Senado de presidir una de las tres comisiones más importantes que es la de gobernación, el Estado de Derecho de mi país. Y si a eso le sumo que al concluir también soy de las 128 senadores la más productiva, pues creo que eso habla de una profesionalización y cada una de las etapas la vivo intensamente. Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de ser de nuevo alcalde. Ya me falta menos para concluir, pero estoy sumamente comprometida a trabajar siempre por Guadalupe. Guadalupe ha sido mi centro, es mi ombligo político. Aquí nací, aquí he crecido políticamente, aquí vi a mi niño correr, que hoy es Tomás, ya todo un señor, padre de familia, de tres nietos que amo profundamente y de quien me siento muy orgullosa de Tomás porque además de ser inteligente es un buen ser humano. Pues bueno, ya te vas a ir de la alcaldía dejando a esta ciudad, una ciudad mundialista. Y a nombre del equipo que comanda Arlen Vargas te entregamos esta taza. Todos los días se construye el éxito y el fracaso también. Gracias Dorantes, porque esto lo voy a poner para que no se me olvide. Y ahí lo repartimos entonces. No, no, pues está muy bien dicho. Fíjate, todos los días se construye el éxito y los fracasos también. Así que poner toda la capacidad y el talento para que sean días de éxito. Aunque hay días nublados, ¿verdad? Y si vale fracasar, hay que ponerse de pie de inmediato y volver con la misma voluntad política o la voluntad personal a construir el trayecto. Y que así sean los siguientes 1100 días rumbo al mundial. Nos vemos a la siguiente, aquí por Posta MX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!